Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Azul de Informática, dame una Shell. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com y el día de hoy venimos con un pequeño tema que vamos a hablar sobre cuál Web Proxy es mejor, Burp o Zap. Déjame en los comentarios cuál para ti es mejor de estos dos, por qué y además si estás de acuerdo con lo que vamos a mencionar en el siguiente podcast. Así que sin más, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es que ambos, tanto Burp como Zap, son dos Web Proxys escritos en Java, por lo cual tu memoria RAM se va a ver sumamente afectada. Necesitas tener mínimo unos 12 GB, muchas veces me ha consumido más de 10 GB en memoria. Burp cuenta con dos presentaciones, una versión Community que es totalmente gratuito, con algunas funcionalidades capadas, por ejemplo Intruder, Sequencer, el Scanner, que sería algo que podrías un poco extrañar de la versión profesional y que tiene un costo, esta versión profesional, profesional de 400 dólares. Y por otro lado tienes a OASP Zap, que viene apadrinado, lo podemos decir, del proyecto OASP, el nombre es ZAttack Proxy Zap. Es totalmente gratuito, no requieres de realizar ningún pago, por lo tanto es totalmente abierto y puedes modificarlo, alterar el comportamiento como tú gustes. Burp como Zap cuentan con extensiones y antes de esto, Zap sí cuenta con un escáner de vulnerabilidades que puede estar compitiendo con Burp, sí, pero muchas veces generan falsos dispositivos, tanto Zap como Burp. Una ventaja de Burp, lo podemos decir, que permite realizar algunas automatizaciones, igual Zap, pero en este caso ambas cumplen con el mismo objetivo, interceptar peticiones, modificarlas y después enviar hacia el lado del servidor, actuar como un Breakpoint, lo podemos mencionar, para que se interactúe con una aplicación. ¿En qué caso tú podrías utilizar Burp Suite, la versión profesional? Si trabajas en una empresa y la empresa te puede cancelar, puede pagar el producto para utilizarlo. ¿Por qué razón? En base a mi experiencia, la interfaz de Burp me es mucho más amigable y más entendible que la de Zap. Me ha costado comprender cómo trabaja Zap antes que Burp. Burp está más orientado al usuario final. En cambio Zap Proxy me costó y demoré un poco más en entender el funcionamiento. Actualmente, después de unos 5 o 6 años, ya puedo utilizar ambos Web Proxys y poder realizar las mismas pruebas. No noto ninguna diferencia. Lo único quizás sea en la opción del intruder, que tiene Burp una cierta ventaja y un mejor perfilamiento para modificar algunos payloads o las solicitudes recurrentes que puedes tener, más la adición de algunos plugins. Luego, otra ventaja es que he podido realizar algunos pequeños scripts, pequeños plugins para Burp, que con Zap ni por chiste lo he llegado a ver. Pero hace un par de años tenía un mejor punto para lo que llega a ser la integración de Zap Proxy con su API. Porque me era mucho más fácil trabajar desde Python y poder lanzar algunos escaneos, crawling, por ejemplo, o descubrimientos de directorios cuando los realizaba. Pero en el último año específicamente, la API de Burp ha sufrido un gran cambio y me es mucho más sencillo ahora trabajar desde Burp. Si tú estás aprendiendo, usa cualquiera de los dos. No te restrinjas a lo que digan los demás. Y aquí viene una duda. ¿Cómo voy a aprender sobre Burp si no tengo la versión profesional? Puedes hacer todo con la versión Community. Todo. No hay ninguna limitante. Y voy a ser 100% honesto. Al inicio, cuando empecé la serie de entradas de Burp en el blog, que es una de las series más grandes que he estado realizando durante el último tiempo, utilicé una versión craqueada de Burp Suite. Es cierto, lo puedes utilizar, pero ojo, eso es bajo tu propio riesgo porque puede tener algún bichito o algo extra que depende de ti dónde lo vas a ejecutar o si envía algún tipo de información hacia afuera. Eso tienes que tener muy en cuenta. ¿Lo puedes utilizar? Sí. No estoy mencionando que siempre tienes que craquear, pero si te da algún beneficio a la herramienta y puedes contribuir aún más al desarrollo, hazlo. Si no, usa la versión Community o aprende a usar OASAP. Así de plano. Ninguna de las dos herramientas es mejor que la otra, más que algunas pequeñas diferencias que en lo personal yo puedo notar o para ti que estás escuchando y utilizas más Zaproxy, es mejor Zaproxy porque es más amigable la interfaz, por dar una especificación muy puntual. Entre ambas herramientas, la única diferencia va a ser el tiempo de esfuerzo o el aprendizaje que vayas a tener para utilizarlas. Hay muchas veces que utilizo, por ejemplo, entre el móvil, Zap y Burp. Anda de por medio todavía Zap para hacer algunas peticiones, que son casos muy particulares que espero en un próximo podcast o en una entrada del blog comentarla y mencionarla. Burp, Zap, Proxy, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál de los dos prefieres? Yo en lo personal prefiero más Burp. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar en el podcast. ¿Tú cuál prefieres? Espero tus comentarios y podamos generar un pequeño debate. ¿Quieres que hablemos de algún otro tema en el podcast? Haznoslo saber. Y antes de acabar, que estamos ya llegando a los ocho minutos que regularmente estamos teniendo con el podcast, quiero indicar que vamos a empezar a hacer un pequeño experimento de encontrar a tres personas, sea hombre o mujer, no interesa, que estén con ganas de aprender sobre este mundo y voy a generar un proceso de mentoría totalmente gratuito, pero bajo la condición de que estas tres personas posteriormente realicen la misma capacitación a otras tres personas cada uno. Sí, se me ha venido a la mente la película Cadena de Favores y basándome en ello, quiero hacer este proyecto. No sé aún cómo encontrar a estas tres personas que se animen a participar. Al inicio estaba pensando en que sean estudiantes o que estén en la universidad, pero ¿qué sucede si alguien ya está en un puesto laboral y desea meterse al área de seguridad informática? Entonces, ahí viene el pequeño problema. ¿Tú qué me recomiendas o cómo lo ves que se pueda hacer esta selección? Estoy atento a tus comentarios. Muchas gracias por escuchar el podcast. Estaremos nuevamente con las noticias. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana en un próximo podcast. ¡Suscríbete al canal!